Hola amigos, aquí estoy disfrutando una vez más estos paseos que hacemos a diario por los distintos espacios de la bella ciudad de Miami, la encantadora ciudad de Miami rodeada de todo este verde que ustedes pueden apreciar allí en pantalla realmente hermoso todos los espacios que tenemos para vivir y donde estamos rodeados hermosos los lugares que iremos mostrando a partir de hoy, ya como siempre digo con la cámara viajera es decir, para poder ir desandando todos y cada uno de los espacios les voy a ir mostrando parte de toda esta caminata que siempre hacemos a diario junto con Lola, Obvio, y con la bicicleta hermosa jornada que podemos disfrutar, hermosa jornada que podemos compartir con todos estos espacios, el verde que nos rodea voy a ir aproximándome ahora al área de la bahía les quiero mostrar todo en la inmensidad del verde que tiene este espacio espectacular que a diario venimos con mi fiel amiga y colega y compañera Lola observen esos cielos azules preciosos voy a entrar ahora a esta área despacito les voy mostrando, estamos en el área del Venecian un verde espectacular, pero voy a girar cámara para que puedan ustedes apreciar el fondo en lo que es la inmensidad de la bahía o parte de la bahía Biscayne que la estamos observando ahí a mi espalda hay mucha cantidad de botes como se aprecia allí Lola me está siguiendo paso a paso observen la cantidad de botes que hay por allí y bueno, donde la gente viene a disfrutar del agua que por cierto también es una maravilla bueno, quería compartirles este breve paseo a mis espaldas la bahía Biscayne ahora tenemos aquí el sol de frente nuevamente pero muy lindo el poder compartir estos espacios con ustedes mire cómo cambia la tonalidad pasamos ahora a estar aquí debajo de este lindo árbol un tremendo árbol ahí les muestro acá miren lo que es este árbol una maravilla está todo bien lindo, bien lindo bueno, queridos amigos muchas gracias en este paseo que seguimos realizando en el transcurso del día un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes y por supuesto, como siempre digo nos encontramos en el próximo video es decir, en el próximo, el próximo paseo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!